Dime quién te va a dar a ti Lo que te di yo, yo te hice otra canción Y está bien que no estés aquí Yo nunca volví, nuestro amor murió No te voy a mentir, que te pienso más Antes de dormir, que al despertar Me pongo a pensar, en qué pudo pasar Si no lo hacías así, si no lo hacías tan mal Es que no lo entiendo, el sentimiento Que llevo aquí dentro, si no te quiero Porque aún te extraño, es que pensarte a mí Me hace daño, yeah Aún pienso en el ayer, bien El color de tus pies, siento que voy a enloquecer Pero no me mereces, yeah No te puedo tener, yeah Esta es la última vez, yeah Dime quién te va a dar a ti Lo que te di yo, yo te hice otra canción Y está bien, que no estés aquí Yo nunca volví, nuestro amor murió Quisiera saber, si piensas en mí Cuánto te dolió cuando todo se acabó Sé que no estás bien, yo lo veo en ti Pero ahora no, ya no somos tú y yo Oye, a ver, a ver Para empezar, lo voy a llegar a ti Y así me voy Chau 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 Chau